Ha colisionado a la altura de la colonia Las Torres, esta es la calle que conduce hacia el batallón y ya nos reportan varios de nuestros televidentes y escuchas que hay un alto congestionamiento en la zona y observan ustedes las imágenes de este bus de la ruta del Epaterique que ha colisionado con una camioneta por lo tanto si usted nos está escuchando vía radio o nos está viendo en la televisión trate de tomar rutas alternas porque está congestionado el sector para ubicarnos un poco esto es cercano a Las Torres, es la carretera que conduce hacia el batallón Las Tapias y zonas aledañas así que si usted está circulando por ahí un bus de la ruta del Epaterique ha colisionado con una camioneta pero de inmediato recibimos visitas en Nueva York